Yo no me quiero morir, quiero que me quieras como te quiero a ti Me da igual las horas y no puedo dormir, son menos de treinta paseando por aquí, baby Yo no me quiero morir, quiero que me quieras como te quiero a ti Me da igual las horas y no puedo dormir, son menos de treinta paseando por aquí, baby Estoy sonriéndole a la vida y a sus situaciones, el corazón se rompe, cuidado donde lo pones Bendita es solo ella que aún me intenta dar lecciones, es justo que lo sueltes, es justo que lo perdones Es justo que te piense cuando estoy dolido, injusto que te olvides esto cuando estoy dormido Es justo que lo bailes si lo ves perdido, injusto es solo el tiempo que se lleva todo lo privo Digo, si tu perfume está en el aire y estas ganas de bailar no me las saca nadie La vida duele, lo bueno puede que tarde y aún así me mede buena sin importar los detalles Yo no me quiero morir, quiero que me quieras como te quiero a ti Me da igual las horas y no puedo dormir, son menos de treinta paseando por aquí, baby Yo no me quiero morir, quiero que me quieras como te quiero a ti Me da igual las horas y no puedo dormir, son menos de treinta paseando por aquí, baby Hoy no mami, hoy no vayas a pensarlo, los errores no se olvidan pero aprendí a perdonarlo Nos hicimos ricos, buenos recuerdos con Carlos, la noche de lo que eres imposible de olvidarnos Hoy vine a motivarlos, mensaje de paz, me gusta hacerte el amor, mientras fumo y suena jazz Soy un perro y tengo clase, porfa no te pases, me vieron contigo y me preguntan como le haces Yo no tengo planes pa' morirme, solo pa' verte, me haces falta y decirlo suena fuerte Buscando mi paz, camino entre la gente, y aunque no parezca siempre te traigo en la mente Yo no me quiero morir, quiero que me quieras como te quiero a ti Me da igual las horas y no puedo dormir, son menos de treinta paseando por aquí, baby Yo no me quiero morir, quiero que me quieras como te quiero a ti Me da igual las horas y no puedo dormir, son menos de treinta paseando por aquí, baby ¿Qué pasa mami? Hoy no me quiero morir, ok Sigo preguntándome por qué me mientes cuando los ojos hablan Y hoy vine a dejarte todo lo que soy dentro de algunas palabras Carlitos de la anestesia, con el cachorro, ma, con el cachorro, ma Que sí, que sí, sabes Es el J.D., el S.L.I., los R.O.S. de Flaco, el cachorro, la triple cuatro El señor Franco Banda, mucha loba hasta Perú Hermosillo Sonora, que sí, que sí, que sí, que sí Loba hasta Perú Peñor de Flaco Banda, mucha gente Gracias por ver el video.